¿Qué es Bullets? ¿Qué es Bullets Motorsport? Bullets es una empresa de management donde ayudamos a jóvenes pilotos a cumplir su sueño. Este es el resumen de Bullets. ¿Por qué lo eligen a Franco? ¿Por qué Franco? Porque es distinto. Yo creo que todos los que estáis aquí lo habéis visto ya, lo sabéis desde hace muchos años. Suena muy bien para los argentinos eso que decís es distinto. Y ves algo ya el primer día que dices, guau, 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 guau. Bueno, decidimos apoyarle y aquí estamos, cuatro años o cinco años después, cosechando éxitos. Y el año que viene van por el segundo año en la Fórmula 3 ya con la mirada puesta en pelear el campeonato firme. Está por resolverse el equipo todavía. Exacto, estamos trabajando en ello. Creo que es importante que Franco gane la Fórmula 3 o hacer un año fuerte en Fórmula 3 porque yo creo que cada paso que tienes que ir dando tienes que estar las bases bien asentadas para poder ir creciendo. Entonces el sueño de este año es tener una temporada fuerte en Fórmula 3 para dar el paso soñado de saltar a la Fórmula 2. Gracias. 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 Gracias.